Música Hola, buenas tardes, aquí estamos aún en las fiestas alternativas de KRAO Ya llevamos aquí cuatro días de fiestorro guapo Aquí con buen rollo con toda la gente de KRAO que ha querido participar Ya estamos un poquito cansados, pero eso Muy buen rollo y agradecer a todo el mundo que ha colaborado, a todos los que han venido A todos los que nos han dejado esto, a los municipales que vinieron el otro día tan simpáticos Que ya es raro y eso pues que el año que viene esperamos hacer más, mejor Y que participe más gente Y... 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí seguimos en la fiesta alternativa de KRAO y aquí estamos con Pamela De KRAO, aquí con Pamela, una de las colaboradoras Mi primer año, San Pedro, mi primer año Y... muy bien, bien, aquí vamos, nos lo hemos pasado... ¿Cómo nos lo hemos pasado, Pamela? De puta madre, pero es San Pedro y San Pablo Que no se olvide San Pablo, por favor Que también es santo Y... ¿qué te ha parecido el rollo aquí de la gente en la plaza, en el jardín del Port? Pues hay muy buen rollo y muy bien, muy bien Lo que pasa que la peña... El de la mayonesa está en el escenario Hola, 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 hola Oye, la mayonesa está en el escenario Vamos, mañana me caso, mañana me caso Así está el marrano de la gamba Hijos de puta, me cago en la puta madre de la... Hijos de puta, que no queréis dejarnos hacer más fiestas alternativas Os vais a cagar Y... ¡Gracias! Vas a cerrar el bar No jodas Acaban de acabar las fiestas alternativas de Grau Hemos estado aquí cuatro días de fiestorro, buen rollo Fiestas para niños, fiestas para adultos, fiestas para ancianos Fiestas para todo el mundo Aquí no hace falta ni carnet, ni hace falta de nada Aquí solo ganas de pasárselo bien y si quieres colaborar pues colabora Y si no pues te lo pasas bien y ya está Y bueno, como he dicho, aquí hay una bolsa Que es el último reducto que queda en la fiesta alternativa de Grau Que como veréis, una pedazo bolsa Pero esto no es farlopa Porque la farlopa es el celebro polvo a la juventud Entonces no toméis a guarrería que eso es guarrería Que luego tenéis que girar a la derecha y girar a la izquierda Y siempre os pegáis el trompazo Y no os dais cuenta ni que pegáis el trompazo Y nada, pues eso, un saludo a todo el mundo A todo el mundo, al universo A los marcianos que nos están controlando desde detrás de Marte A los del miércoles Y nada, el año que viene nos vemos aquí Más y mejor y animaros y venirnos a casar el chove Que allí, buen rollo y eso Y aquí aceptamos ideas No censuramos según... Vamos a... Para nosotros también vamos a censurar Vamos a ver cómo nos deba Si somos diferentes parece que seamos raros Y queremos ser iguales, no, somos mejores No somos iguales que los demás, somos mejores Y eso, y ya está Que hasta las horas... Ah, son las 4 y 25 de la mañana Lo hemos limpiado ya todos Somos unas máquinas No nos lo ha limpiado nadie O sea, lo hemos limpiado nosotros No como otros que van por la vida Todo es limpio pero porque se echa en colonia Aquí lo limpiamos nosotros No nos lo limpian Así se os enteráis Y no hablo más porque me rayo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo que no